Hola, soy Mauricio Ramos, embajador Canon, fotógrafo profesional especializado en fotografía de aventura. En la fotografía de acción todo sucede en una décima de segundo. Es muy complicado lograr una gran toma. Los invito este 7 de noviembre a mi taller de foto de aventura en el evento Zooming Project en la Universidad Centro. Ahí nos vemos. Además de los talleres habrá masterclass con fotógrafos internacionales muy reconocidos. De verdad es un evento que no se pueden perder. El 7 de noviembre, Universidad Centro, ahí nos vemos. ¡Gracias!